Bendito eres tú, eterno Elohim, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Te damos gracias que nos has bendecido este día, esta mañana, para poder sentarnos a estudiar tu palabra y a prepararnos, Señor, para ese día especial en que hemos de hacer inmersión con toda la conciencia y el conocimiento, Padre, de lo que estamos haciendo. Permítenos, Elohim, esta mañana, contar con la presencia de tu Ruach, tu Espíritu de verdad, para que nos guíe y nos enseñe a través de tu palabra, Padre, que este proceso que estamos haciendo, Señor, validado por la Escritura, nos ayuda a crecer y acercarnos y a sentirnos nosotros y verdaderamente acercarnos y estar más cerca de ti, Señor. Permítenos, Padre, poder recibir el alimento fresco, la palabra que tú estás dándonos y así nosotros, cuando tomemos la decisión, lo hagamos con una completa y libre conciencia de que estamos siendo adoptados e integrados en tu reino, Padre. Que sea con tu Espíritu, Padre, que aprendamos estas cosas que vamos a aprender. Los méritos y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. La semana pasada hablamos acerca de la inmersión y de dónde viene este concepto. Desde aún antes de la creación existía lo que era la inmersión. Toda la creación estaba sumergida bajo agua. En la parte física, en la parte espiritual, era tiniebla, no había nada. Todo era muerte. Y básicamente el agua lo que representaba en la creación era caos, muerte. No había salida de ese lugar. Y poco a poco fuimos viendo desde la creación como el Padre separó las tinieblas de la luz, que es la muerte de la vida. Separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Luego de las aguas de abajo, las separó la tierra y le dio límites al agua. Y así, poco a poco, todo fue surgiendo del agua. Una vez surge todo del agua, el hombre, y esta fue una buena pregunta que me hizo Melisa la semana pasada, no sé si se acuerdan. El hombre fue creado, sacado de la tierra y separado de la tierra para entonces darle, se le dio un cuerpo separado de la tierra para colocarlo en el jardín, donde en el jardín se reina bajo la estricta dirección del Eterno. Si tú haces las cosas bien, mira todo lo bueno que vas a tener. Pero el hombre tenía la capacidad de decidir si se quedaba o no. En el momento en que el hombre decide salir del jardín, es salir debajo de la instrucción del Eterno. Salir debajo de ese reino y crear su propio reino. Y cuando el hombre crea su propio reino, se convierte en caos. Y el padre les dijo específicamente que eso era lo que iba a ocurrir. Iba a venir caos, iba a venir muertes, y tú te separabas de mí. Bajo la desobediencia. Desobedeces, te separas de mí, ahora viene caos. ¿Qué pasó? Que el hombre creó su propio reino y vino el caos. Y entonces el padre permitió que las aguas sacaran a todos los hombres de la tierra y quedara uno solo, bajo agua. ¿Ok? ¿Por qué el padre hizo eso? ¿Por qué lo hizo? Porque si él no limpia la tierra, del cual él es dueño, si él no limpia la tierra, hasta Noé se hubiera perdido. No hubiera quedado ni uno justo. Entonces, ¿qué hubiera pasado con el hombre? Se hubiera perdido. Se hubiera acabado todo. Pero el padre fue tan misericordioso que él nos dejó reinar hasta el punto de extinción. Y cuando estuvimos a punto de ser extinguidos, entonces él tomó el control y dijo, no, yo no voy a permitir que el hombre se muera, porque yo le di 120 años, ¿no? Y eso significa 120 ciclos, 6.000 años. Entonces, ahora elimina todo el caos y empieza de nuevo. Desde ese momento, los hombres comienzan a pensar que todo se hace bajo agua. Y el hombre establece su juicio con el agua en todos los aspectos de la vida. Y todas las religiones y todas las antiguas religiones tienen ese concepto de que el agua prueba a la gente. Y es lógico porque el agua no es un ambiente que nosotros podemos sobrevivir, ¿cierto? Es lo que nos puede probar. Y vimos la semana pasada a través de la escritura y de la historia que el hombre siempre es probado bajo el agua. Jonás fue probado bajo el agua. Israel, cuando salió de Egipto, pasaron por debajo por el agua, ¿no? Por el medio del Mar Rojo. Y el padre se probó a sí mismo. Y así David mismo habló acerca de estar Jesús. Él llegó al Seol, que las aguas le cubrieron y todo ese tipo de cosas. Luego vimos el proceso de que el hombre establece en que una persona puede ser adoptada o puede ser probada. El hombre establece estas leyes. La pregunta de Melisa fue interesante. Dijo, entonces Dios utilizó las leyes del hombre para hacer algo. Y en realidad era que legalmente el ojín no podía trabajar como en el reino, como en el jardín. Porque el hombre ya estaba fuera de esa jurisdicción. Entonces, ¿qué él tiene que hacer? Ir al hombre bajo su criterio y encontrar la injusticia del hombre para él hacer su justicia. Y ahora él, no que se haya sujetado a las leyes del hombre, sino que él usó las leyes del hombre para demostrarle al hombre que sí había una salida del caos. Entonces, él se sujetó a la muerte. Digamos, sujetó a Yeshua a la muerte. Por eso es que en los evangelios dice, me diste un cuerpo de muerte para derrotar a la muerte. Entonces, ahora hizo, usó lo que el hombre creó como caos para derrotar a sí mismo el caos. ¿Cuál es el caos? La muerte. Entonces, ahora saca a Yeshua de entre los muertos. Estuvo tres días como Jonás, estuvo en el vientre del pez, ¿verdad? Yeshua estuvo tres días debajo de la tierra, que es la muerte. Entonces, todo ese proceso lo aprendimos la semana pasada y aprendimos lo que era el proceso de adopción. Cuando una persona va a ser adoptada, un niño sale con su líquido amniótico, se abraza, la persona que lo adopta, lo agarra y dice, este es mi hijo. Y eso lo vimos como pasó, por ejemplo, un ejemplo que no les di, se los voy a dar ahora. Pasó con Moisés, ¿verdad? Pero antes de Moisés pasó con Sara, ¿se acuerdan Sara? Cuando Agar dio a luz, dio a luz en las rodillas de Sara. Y Sara tomó a Ismael como su hijo, ¿se acuerdan? Entonces, una vez lo toma como su hijo, obviamente Sara no lo puede alimentar, lo alimenta Agar. Y en ese proceso, Agar se burla de Sara y dice, yo pude dar a luz y tú no. Y eso entonces, ahí empieza la lucha entre Sara y Agar. Y Sara la manda, dice, yo no puedo soportar a esta mujer. Y Abraham le dice, esa es tu sierva, te quedas con ella. Y tienes su hijo, ese es tuyo. Entonces, cuando Sara tiene hijo, entonces el hijo Ismael amenaza de muerte al hijo de Sara, al pequeño, a Isaac, ¿verdad? No solamente lo amenaza de muerte, sino que lo abusa o se prospasa con el niño sexualmente. Y entonces cuando Sara, cuando Abraham ve eso, ahora él tiene una justificación para despedir a Agar y a su hijo. Es mi hijo, pero lo tengo que sacar de aquí. Y lo sacó del campamento para poder criar al hijo de la promesa que es Isaac. Así pasó, esto está todo en la escritura, eso está allí, no lo vamos a estudiar. Pero ahora tiene otro ejemplo de cómo la adopción funciona. Sara lo adoptó y así por el estilo. Ahora, una vez pasamos por todo este proceso de entrar a las aguas, aprendemos que el hecho de que nosotros vayamos a las aguas y salgamos y seamos adoptados no significa que somos inmediatamente integrados en el reino. Y le voy a explicar cómo funciona. Hay un proceso que se llama el proceso de... Estoy buscando las palabras, son dos palabras. Es que uno es liminal, que liminal significa es un estado, el estado liminal es lo que nosotros conocemos como estar en el limbo. Ustedes saben lo que es estar en el limbo. Uno sabe lo que es estar en el limbo, sí. Como cuando alguien se queda lelo. No está ni aquí, ni allá. Muy bien, esa expresión que hizo Marta, muy bien. No está en ningún lado. Porque la persona, hey, ¿qué te pasa? Estás en el limbo. Se hace así, me fui en el limbo. De hecho, la palabra limbo viene de la palabra liminal o el proceso liminal. Cuando una persona pasa de ser de un rey para ser de otro rey, pasa por ese limbo, por esa transición. Es un umbral de transición o un proceso de transición en la que tú eres adoptado, luego eres separado y luego eres integrado. Eso es lo que quiere decir el proceso de adopción, ¿ok? Y este proceso lo vemos con Yeshua. Yeshua, en el capítulo 4 de Lucas, si ustedes se acuerdan, tan pronto él es bautizado o inmerso en el agua por Juan el Bautista. Y el espíritu de Adonai baja sobre él, ¿verdad? Y se oye la voz, este es mi hijo amado. Inmediatamente, en lugar de él salir y cumplir su ministerio, ¿alguien se acuerda qué fue lo que pasó con Yeshua? Se fue al desierto. Vamos a ir a la Biblia para que lo veamos. Dice en el verso 1, entonces Yeshua, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y mira lo que dice, por 40 días y era tentado por el enemigo, por Hasatán. No comió nada en aquellos días y cuando fueron cumplidos, tuvo hambre. Entonces Yeshua entró en el proceso de transición o en el limbo, si se quiere, porque acababa de ser adoptado por Elohim. Ya no eres hijo de José, ahora eres hijo de Elohim. Pero es necesario que pases por este proceso, que es el tiempo del limbo. Y en ese proceso eres tentado porque él era tu dueño. Este era tu dueño. Y ahora él quiere decir, no, no se pueden ir, ¿cómo se van a ir? ¿Se acuerdan cuando salieron de Egipto e iban a tres días de camino y de repente le dijeron al faraón, mira, se van? Entonces allá fue el faraón a tentarlos otra vez, a querer tomarlos de nuevo y a decirle. Y la gente le dijo a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto para hacernos morir en el desierto? Ahora mira, tenemos este gran mar delante de nosotros y el ejército de Egipto detrás del faraón, detrás de nosotros. ¿Por qué nos trajiste a morir en este desierto? Todavía no habían pasado el proceso completo. Todavía no habían sido integrados. Entonces, Hazatán hace eso. Una vez entran, pasan el agua, el Hazatán muere y pasan por el desierto. No llegaron inmediatamente a la tierra prometida, ¿verdad que no? ¿Qué pasó? Ellos tuvieron 40 años, por culpa de ellos mismos, ¿no? 40 años en el desierto. No se suponía. Pero ellos vieron la tierra. Ellos encontraron que la tierra era hermosa, que wow, mira, todo es bueno. Pero no es fácil entrar en esa tierra, porque hay gente allí que se nos va a oponer. Y yo, dijeron ellos, estas palabras son las más que me tocan a mí. Nosotros nos vimos como langostas delante de ellos y así nos vieron ellos. Entonces, como yo me vi, así me vieron ellos. Entonces, esa es una prueba. Cuando tú estás en el proceso liminal, cuando Yeshua está en el desierto, está siendo tentado por Hazatán. Él no tuvo hambre, pero sí en su mente, yo me pongo, me imagino que vinieron todas estas dudas. Y que vinieron momentos en que decía, pero ven acá, ahora yo ni soy hijo de José, ahora no soy hijo de nadie. Porque Elohim, pues yo sé, Elohim está allí, pero yo no lo veo. Y como ellos, pastor, como ustedes pueden pensar así, si era Yeshua, el hijo de Dios, es la cosa más grande del mundo. Aquí lo dice. Por 40 días, entonces Hazatán le dijo, si eres hijo de Dios, ¿cuál fue la pregunta que le dijo Hazatán? Si eres hijo de Elohim. ¿Vieron eso? Entró la duda en el momento. Una vez que tú entras a las aguas y sales, ahora eres hijo de Elohim. Entonces Hazatán va a venir a preguntar, ah, ahora tú eres hijo de Elohim. Vamos a ver si es verdad que eres hijo de Elohim. Y empieza la prueba. Empieza la tentación. Si eres hijo de Elohim, di a esta piedra que se haga pan. ¿Por qué le dijo que esta piedra se haga pan? Porque tenía hambre. Yeshua tenía hambre. Entonces le dice, Yeshua le dice, escrito está, no solo de pan, vivirá el hombre. El proceso liminal o el proceso de transición es un proceso en el que tú estás siendo capacitado. Acuérdense que el desierto no es simplemente un lugar árido. Mitvar significa un lugar de orden. Entonces, cuando ustedes van a empezar a conocer la palabra y ustedes empiezan a entender la escritura, empiezan a ver la escritura desde otro punto de vista ahora, ahora lo están viendo desde el punto de vista de hijo. Y yo tengo que ser integrado a este reino como hijo ahora. Entonces, la escritura tiene que estar a flor de piel. Cada vez que Hazatán venga y te diga a ti una cosa contraria. Ah, tú eres hijo de, ah, ahora tú eres hijo. Vamos a decir, ¿verdad que eres hijo? ¿Tienes hambre? Dile a la piedra que se convierte en pan. Y el que sabe la palabra, el que entendió, el que escuchó, el que se dejó doctrinar por la escritura, va a decir, no, escrito está. ¿Tienes hambre? No, solo de pan vive el hombre. Luego dice, al llevarlo a una altura, le mostró todos los reinos de la tierra en un momento. Hazatán tenía los reinos de la tierra en su mano, ¿cierto? Porque ¿dónde estaba el reino de Elohim? En el jardín. Pero los hombres lo abandonamos y se lo dimos al enemigo. Y ahora el enemigo es el reino, dueño de todo. Y nosotros nacimos dentro de este reino y queremos transferirnos a este otro reino de Elohim. Entonces, de repente, Hazatán llama a Yeshua, lo pone en un gran monte, le muestra todos los reinos y le dice las siguientes palabras. A ti te daré toda autoridad y el honor de ellos, porque a mí has sido entregada y la doy a quien yo quiero. ¿Vieron? ¿Vieron? Hazatán está diciendo que es cierto, algo que es cierto. A él se le entregó y él dijo, si tú te quedas conmigo, yo te doy la autoridad sobre estos reinos. Y Yeshua le dijo, por esto, si tú me adoras, todo será tuyo. Respondió Yeshua y le dijo, escrito está, al Señor tu Elohim adorarás y a él solo servirás. Ahora, cualquier cosa que te van a ofrecer que tú vas a considerar que es una idolatría, porque lo aprendiste en la Biblia, lo aprendiste en la Torá, en los mandamientos, que esto es idolatría, pues tú dices, no, yo no voy a hacer eso porque yo solamente adoro a un solo Elohim, que es Jehová, ¿cierto? Y por ahí nos va. Luego dice, le llevó a Jerusalén y le puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios. Vamos a ver si es verdad que tú eres hijo de Dios. Tírate. Porque la Escritura, de hecho, a nosotros donde más nos atacan es usando la Escritura. Las cosas que hacemos. Mira, pero si la Biblia también dice tal cosa, tal cosa, tal cosa, y entonces uno tiene que sacudirse y decir, espérate, es verdad, lo dice la Escritura, pero eso tiene un contexto. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Es verdad. Porque sus ángeles mandará cerca de ti. Sí, pero también dice que no tientes a lo ir. Pero eso es que hay que conocer la Escritura. Dice, si eres hijo de Elohim, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles dará órdenes acerca de ti para que te guarden. Y en sus manos te llevarán de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Satán no está dando la salida de una vez. Porque él dice, para que nunca tropieces. Tropezar no significa tirarse sobre la piedra, ¿verdad? Es que vas y sin advertencia tropezaste. Pero si tú te paras en el pináculo del templo y te lanzas, tú no estás tropezando. Yeshua le dice, dicho está, no pondrás a prueba al Señor tu Elohim. Cuando el diablo terminó, se apartó de él por un tiempo. Entonces, ese es el proceso de los 40 días de Yeshua. Ese es el proceso de separación. ¿Ok? Nosotros ahora, que conocemos al Eterno y conocemos a Yeshua, nuestros discípulos, nuestros apóstoles nos hablaron y nos dejaron escrito cuál es ese proceso para nosotros. Cómo llegar al punto de cada vez que venga una tentación o cada vez que venga una prueba, nosotros podamos citar la escritura y decir, hey, escrito está. En Galatas capítulo 4, del 1 al 3, es donde vamos a ir aprendiendo esto. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y aunque es señor de todo, si no es, aunque es, perdón. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. En tanto, somos niños, aunque somos herederos de todo, somos esclavos. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Una vez nacemos de nuevo, ahora no estamos bajo esos rudimentos. Ahora tenemos que estar bajo tutores y curadores. ¿Ve la palabra ahí, tutores y curadores? Esto es lo que decía Pablo. Vamos a estudiar esas dos palabras. La palabra tutores, en griego, se dice epítropos o epítrope. Se divide en dos. Epi, que es la persona que está a cargo. Y tropa o trope, quiere decir la tropa o el horno. Un tutor es la persona que está a cargo de la tropa. Eso es un tutor, está a cargo del grupo. Y la otra palabra es curadores, bajo tutores y curadores. La palabra curadores es oikonomos. Está dividida en dos. Oiko, que es la casa, o el palacio, o el templo. Y nomos es la ley. De hecho, la palabra nomos es la que se usa en griego para traducir tora. La tora. Curadores son los que conocen el orden de la casa. Este es el curador, el que conoce el orden de la casa. Nomos, obviamente, ya saben, es la tora. Entonces, el verso podría decir de la siguiente forma. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Sino que está bajo el que administra el orden de los mandamientos de la casa de Elohim. Hasta el tiempo señalado por el padre. ¿Qué quiere decir entonces el verso? Cuando Pablo dice, cuando somos niños, acabamos de ser adoptados. Estamos en el proceso liminal. Nos ponemos bajo la tutoría de los que conocen las leyes de la casa del Eterno. Eso es lo que necesitamos cuando una vez nosotros nacemos de nuevo. Una vez salimos y somos niños. Empezamos al proceso. El proceso de ser adoptados pasa por esto. ¿Qué significa eso? Eso es una separación. ¿Ok? Ok. Entonces, en Génesis 41.14, vemos cuando a José, José, recuerdan de la historia de José, fue llamado. ¿Y qué hicieron cuando José fue llamado desde la cárcel? Dice aquí, lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó, mudó sus vestidos y vino al faraón. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ahora, en el momento que salimos del agua y nos convertimos en, estamos en ese proceso liminal, estamos siendo preparados para presentarnos delante del rey. Eso fue lo que hicieron con José, lo sacaron de la cárcel. Eso es lo que están haciendo con nosotros, nos están sacando de la cárcel, del orden del mundo, de lo que el mundo dice y cómo el mundo quiere hacer las cosas. Ahí están limpiándonos de todas esas cosas para poder ir y presentarnos delante del rey. No se presentó de una vez, lo limpiaron y lo acondicionaron para entonces presentarse delante del rey. En número 8, habla acerca de la expiación y es la limpieza también. Rocío sobre ellos, rocía sobre ellos, número 8, 7, así harás para expiación por ellos. Rocío sobre ellos, agua de la expiación, haz pasar navajas sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Todo esto es proceso para presentarnos delante del rey y eso es lo que pasa durante esos 40 días. O sea, prepárense que le vamos a afeitar la cabeza y lo vamos a afeitar a todos. Ok, esta es la separación. Separación, hay dos palabras para separación. Una es anatema, que se dice jerem y la otra es traducido a nuestro lenguaje, es tomar la decisión. So jerem, usted ha oído la palabra anatema como algo negativo, ¿verdad? Ah, eso es anatema, eso es del diablo. No, no piense que es eso, porque anatema tiene dos connotaciones. Una es que anatema es algo que está separado, exclusivo para Adonai, para Jehová o para destrucción. Tiene dos connotaciones en la palabra jerem. Una persona que toca el anatema, que es de Elohim, esa persona ahora es anatema para destrucción. Pero lo que es anatema no se destruye, porque es de Elohim. Y les doy un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Josué fue a conquistar a Jericó? El padre le dijo, vas a entrar y nada de lo que hay ahí, nadie se puede tomar, no es botín de guerra. Todo es anatema. El oro para el templo y lo demás lo destruye. Y entonces vino uno, Acap, y dijo, ay, pero este lingote de oro y estas cositas, las agarró y las guardó. Pero todo el oro era para el templo y todo lo demás era para destrucción. Pero él se quedó con algo para él. ¿Qué pasó con él? Lo que era para el oro y lo convirtió a él en anatema para destrucción. Porque el oro y dijo, esto es mío, no lo toqué. Y cuando él tocó lo que era de Elohim, ahora él es anatema, pero hacia la destrucción. ¿Ok? Además, también la palabra decisión, que fue lo que vimos ahorita, es haratz. Y viene de la misma raíz de Jerem. Jerem anatema, harat, es una decisión. Y es la misma raíz de la misma palabra. ¿Qué quiere decir entonces eso? Que eres tú quien toma la decisión de separarte para Elohim. ¿Ok? En el libro de Hechos tenemos un caso en que los discípulos o los fariseos, que eran discípulos del Mesías también. No podemos decir que era al contrario. Eran gente creyente en Yeshua. Ellos creían en Yeshua y ellos querían lo mismo. O sea, ellos estaban enseñando a Yeshua. Lo único que ellos estaban queriendo imponer cosas a las personas que llegaban nuevas, a los que tomaron la decisión, a los niños, los que estaban entrando poco a poco. Entonces decían, algunos de los sectas de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Ok? Entonces ellos estaban imponiendo cargas sobre los niños, los gentiles que se acababan de convertir, cargas que no eran necesarias porque no puedes hacer cosas que tú no estás listo para eso. Tú tomaste la decisión, entonces ¿qué dijeron los discípulos? Calma, no podemos imponerle inmediatamente las cosas. Tenemos que dejarlo que crezcan poco a poco porque ellos son, la palabra es neófitos. Les voy a enseñar. La palabra neófito se ha usado como, también se ha usado negativamente para la gente, ¿verdad? Hay personas que son voluntariamente neófitos. Si no les interesa saber nada, mejor me quedo bruto, como quien dice. Pero un neófito es un nuevo en la fe. Es una persona que está en proceso. De hecho, un shoot, la palabra neófito en griego se usa también para un shoot, como cuando un árbol saca una nueva rama. Todavía no está listo para dar fruto, pero es un neófito. Está creciendo, como un retoño, está apenas creciendo. Es un nuevo en la fe. Cuando es un nuevo en la fe, tú no puedes darle a las personas, ahora te tienes que incursionar y guardar todas las leyes de Moisés. Too much, ¿verdad? Yo apenas estoy pasando por el proceso, ya me convertí, ahora estoy en el, fui a las aguas, ahora soy nuevo en el reino, no estoy ni aquí ni allá. Estoy siendo probado, ¿cómo me vas a poner una carga que yo no puedo cargar, verdad? Pues entonces, dice el libro de Hechos, en el mismo capítulo 15, verso 20, dice así, que se le escriban, si no, que a esta gente que acaba de nacer de nuevo, que se le tiene que escribir lo siguiente, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, fornicación de agado y de sangre. Ustedes conocen ya esto porque ya lo hemos estudiado antes. Pero esos son los básicos. Entonces, fíjense bien los cuatro términos. Ídolos. Se aparten de la idolatría. Pecados sexuales. La fornicación son pecados sexuales. Se tienen que apartar de los pecados sexuales. Lo ahogado. Lo ahogado quiere decir que la comida o la carne de animales que fueron muertos ahogados en lugar de drenada la sangre. Los últimos dos tienen que ver con sangre. Con la dieta, perdón. Pero el último, la sangre, no solamente tiene que ver con dieta, sino con sacrificios. Los sacrificados a sus ídolos. La sangre, en la sangre está la vida. No se puede comer sangre. Eso ya es dado. Pero no se está refiriendo aquí a la sangre como comida, sino a la sangre como sacrificio. Como ellos hacían sacrificio a sus ídolos, pues la idolatría tiene dos connotaciones. La adoración, ¿no? Cuando te postras ante una imagen, cuando tienes imágenes y eso. Y lo segundo, los sacrificios. Cuando tú le das tu vida a un ídolo. Pues la sangre representa la vida. Entonces, estas cuatro cosas son las importantes. La adoración a ídolos, los pecados sexuales, el alimento, la comida y los sacrificios. Te tienes que separarte de esas cuatro cosas como persona nueva que acaba de nacer. Pues lo primero que vas a hacer, ah, Dios te va a escuchar si tú haces tal promesa, tal penitencia o tal sacrificio, Dios te va a escuchar. Y los apóstoles dicen, no, no, tienes que apartarte de eso. Ven acá, el próximo verso, el verso 21 dice, ve Shabbat a la sinagoga. Y ahí te vamos a enseñar a la ley de Moisés. Eso es estar bajo los tutores y los curadores. Con la persona que nace de nuevo, que comienza de nuevo, pues ya sabe que lo primero que tiene que hacer es la idolatría, la fornicación, los ahogados y la sangre y los sacrificios. Y entonces ir a la sinagoga. Venir al servicio. Aprender. Conocer a Moisés. Eso es todo. No es tan difícil. Para algunos sí, porque la comida es como que por ahí que caen. Ay, pero eso eso no importa. No importa. La idolatría, hoy en día todo es idolatría. Los zapatos, la marca de zapatos, la marca de camisa, la gorra que te pone, todo es, tiene un símbolo de idolatría. Es difícil apartarse de eso. Pero lo más obvio y evidente, uno se aparta. ¿Verdad? Porque si tú tienes unos zapatos que son adidas o Nike, Nike es una de las diosas griegas. Tú tienes unos zapatos Nike. Eso no significa que tú estás adorando a Nike. Estás usando unos zapatos. Quizás sean cómodos o lo que sea. Pero si tú pones un display con el zapato, con la símbolo y la diosa, pues ya es diferente. Me estoy explicando bien. Ahora, cuando vienen fiestas paganas, eso es más obvio. Caramba, es una fiesta pagana. Ay, pero eso no es nada. Es una fiesta familiar. Sí, pero es pagano. Uno empieza a tratar de separarse de las cosas que son más obvias y en la medida que uno crece y aprende y se separa, se hara, toma la decisión de separarse para el eterno, uno va aprendiendo a quitar cosas. Hay que quitar ciertas cosas. Ahora, pastor, pero yo tengo unos zapitos que me encantan los zapitos. Tengo en la puerta de la casa. Me gusta poner los zapitos ahí de cerámica. ¿Eso es malo? No, eso no es malo. Ahora, si tiene un Buda, entonces ya estamos hablando, tú sabes. Ya es otra cosa. O un crucifijo. El crucifijo con la imagen de Cristo allí, eso nosotros no lo hacemos. Pero bueno, esto es otro tema. Ok, este es el proceso de separación. El proceso de adopción es un continuo aprendizaje de la palabra de Elohim en Moisés y los profetas. Ese es el proceso de adopción. Estamos todos pasando por ese tiempo. Ir aprendiendo. La adopción no viene por simplemente una decisión. La adopción se fortalece y se acerca uno más a la adopción en la medida que uno más va aprendiendo porque las pruebas no se van a acabar. Siempre va a venir una prueba y siempre te van a hacer una pregunta y siempre te van a acabar la vida. Durante esta etapa, los creyentes adoptados están en ese proceso que se llama en el Antiguo Medio Oriente liminal o limbo. Esto es lo que les expliqué ahora al principio. Es una etapa muy vulnerable. Créame. La gran mayoría de las personas que han ido a las aguas, aún después de conocer, siempre hay algo en los próximos 40 días después que van de las aguas, siempre hay algo que va a surgir. Va a haber algo, le van a probar. Así que prepárese para eso, porque la decisión que usted toma cuando va a las aguas, simbólicamente tiene un efecto simbólico en usted. Fui a las aguas y salí, pero espiritualmente también tiene un efecto. ¿Ok? Entonces prepárese para eso. Ahora, dentro de eso, los gálatas nos da este ejemplo. Pablo les dice a los gálatas, oye, pero ustedes yo me los gané y los convertí a todos y les mostré acerca de la salvación y de la justificación. De hecho, en el libro de Gálatas, paréntesis, no se habla de salvación, se habla solo de justificación. Entonces Pablo dice, yo les enseñé cómo ser justificados y tan pronto se han apartado de la verdad. Porque ellos estaban en ese proceso y empezaron a hacer cosas paganas. Y Pablo dice, ¿quién les enseñó a no obedecer la verdad? Ustedes son justificados. Ustedes no tienen que ir tras rituales y fiestas paganas para decir que sí soy parte de o sí, o tradiciones, básicamente, tradiciones. Las tradiciones no nos justifican a nosotros. ¿Son buenas las tradiciones? Sí, muchas tradiciones son muy buenas, pero no nos justifican. La justificación viene por la fe en el Mesías y el crecimiento viene por el estudio de la Torá y la práctica, la práctica y el estudio de la Torá. Entonces, cuando Pablo dice, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Pablo le está diciendo a ellos, ustedes tienen que entender que ustedes son parte del reino porque tienen la fe de los que son del reino. ¿Y qué es la fe de los que son del reino? Lo que aprendo, practico. Lo que sé, lo hago. Esa es la fe. No lo hago porque me estoy tratando de justificar. Lo hago porque ya fui justificado por medio del Mesías y ahora estoy creciendo. Romanos capítulo 4 dice de la siguiente manera. Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando a un incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados a fin de que también ellos en la fe les sea contada por justicia. Este verso es bien controversial. Porque dicen que Abraham en la fe se circuncidó para que los que crean como él no se circuncide. Y eso no es lo que dice el verso. El verso dice que Abraham antes de ser circuncidado creyó y tuvo fe para que los que crean. Dice para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Pero igual Abraham tuvo fe sin ser circuncidado. Eso es lo que hace que nosotros también seamos parte aun cuando no estamos circuncidados. ¿Están viéndolo ahora? No sé si lo están viendo. Pero fíjate que dice que estando a un incircunciso recibió circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe que tuvo estando incircunciso. La fe que tuvo estando incircunciso hace que él sea padre de los creyentes que están incircuncisos. ¿Cierto? Yo tengo fe estando sin circuncisión. Eso me hace padre de todos aquellos que también tienen fe y no tienen circuncisión. Los creyentes que no tienen circuncisión y tienen la fe de Abraham son justificados. Pero Abraham no se quedó ahí. Abraham recibió la señal que fue la circuncisión después de la fe. No es necesariamente decir Abraham se circuncidó para que los que crean como él no se circunciden. No. Abraham se circuncidó porque tuvo fe y fue justificado por la fe para que los creyentes, para ser padre de los creyentes y luego, entonces, después de que eres creyente, en el momento adecuado, tú recibes la circuncisión. Pero la circuncisión no justifica a nadie. Toma la decisión, exacto, harad, como señal de la fe. No es exacto, o la justificación. La circuncisión no te hace parte del pueblo ni te justifica. Pero una vez tienes la fe y tienes la madurez y creces, sabes por qué lo vas a hacer. Si te vas a circuncidar, no, mi circuncisión es porque yo confío y soy obediente al Eterno. Esto es todo. No, porque si no me circuncido, no tengo fe. No tengo fe, no, no es cierto. ¿Ok? El pleno conocimiento, es de pleno conocimiento que Abraham fue contado como justo por la fe primero, luego fue circuncidado, él y toda su familia. Por lo que es claro que hoy en día, que nuestra salvación o entrada al reino llega por la fe en el Mesías y la obediencia. Entonces, es el proceso de transición. Ahora yo me adopto, empiezo a crecer como niño y ya mi fe aumenta y ahora empiezo a entender y entonces viene la transición. Ahora voy a empezar a cambiar de dueño. ¿Cómo yo cambio de dueño? Primero hago la inmersión, salgo de las aguas, el dueño mío se asusta porque dice, ese no vuelve. Me voy detrás de él y cuando se va detrás de mí, empiezo a ser probado. Y entonces, en medio de la prueba yo estoy aprendiendo y estoy creciendo. Ahora llega un punto en medio de mis pruebas que yo voy a hacer una transición y esa transición está basada en la fe que tengo. Yo quiero hacer esta transición. Entonces, creciste suficiente y te circuncidas, ¿verdad? Por dar una de las señales, te circuncidas, te haces parte del pueblo. Una vez te haces parte del pueblo, esa transición que estás haciendo, estás haciéndola por la fe, como hemos hablado, ¿verdad? Ahora, Pedro dice la siguiente frase. Por lo cual, amados, por lo cual amada, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreplensibles en shalom, en paz. ¿Qué quiere decir eso entonces ahora? Salí de las aguas, estoy siendo tentado, estoy creciendo, paso a la transición, ahora soy hijo del reino, soy hijo del reino y me purifico. Ahora mi trabajo constante es de purificación, porque el diablo a Satanás me va a dejar por un tiempo, como dejó a Yeshua, pero no había terminado con él. Por un tiempo lo dejó, pero no lo dejó para siempre. Más adelante vinieron más cosas, inclusive Yeshua llegó al punto de dudar si tenía que morir o no. Pedro lo que nos está enseñando es que para poder llegar a la transición a la integración, lo único que necesitamos es purificarnos, en shalom. ¿Estamos bien hasta aquí? Vamos de camino. En la venida de nuestro Mesías, seremos transformados en cuerpos irreprensibles para su reino. ¿Ok? Entonces, quiere decir que el bautismo o la inmersión me hace entrar en la adopción, la adopción me hace crecer hacia la transición, de la transición empieza la purificación, ¿verdad? Y una vez yo empiezo a ser purificado, cuando el Mesías venga, y él me va a juzgar por mis obras, va a ver qué fue lo que yo hice durante ese proceso liminal. ¿Qué hiciste? ¿Fuiste tentado? ¿Cómo te portaste? Y él va a ver, ¿te purificaste? ¿Cuánto te purificaste? Entonces, él nos da un cuerpo que ya no necesita estar detrás de mí para portarme bien. Me va a dar un cuerpo que es incorruptible. Corruptible. Antes, ahora, perdón, tenemos un cuerpo corruptible. No sé si se han dado cuenta que tenemos un cuerpo corruptible. Pero cuando venga el Mesías, ese cuerpo incorruptible, él nos los va a otorgar. Nos va a dar un cuerpo incorruptible. ¿Ok? Eso es el proceso de la integración. Galatas capítulo 5, verso 21, dice, Someteos unos a otros en el temor de Elohim. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Marta. Como al Señor. Como si fuera al Señor. Adonai. ¿Ok? Cuando dice la palabra sí, Señor, se refiere a Adonai. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como el cabeza, como el Mesías es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Ok? Así que, como la iglesia está sujeta al Mesías, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo que, lo que en realidad Pablo está poniendo este ejemplo es para que ese proceso de integración nosotros lo hagamos bajo sujeción para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Como una iglesia honorable, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué quiere decir entonces Pablo? Lo está poniendo este proceso de integración al reino es como un marido con una esposa. La mujer se sujeta a su marido en este sentido. ¿Ok? No estamos hablando de que la vas a someter. Se va a sujetar porque el marido representa a Elohim en la casa. El marido representa la cabeza de esa casa, pero él tiene que estar sometido al Mesías. El Mesías está sometido al padre. Y así por el estilo, esa jerarquía ocurre. Entonces, si la mujer se va a someter al padre, el padre tiene que ser un buen esposo. Tiene que ser digno de que una mujer diga, claro que sí. Y ese hombre es íntegro, ese hombre es digno, ese hombre hace lo correcto, ese hombre me honra, me ayuda a mantenerme pura, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Pues aquí dice Yeshua, purificado en el lavamiento del agua por la palabra, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, que en este caso representa que la palabra. Esos son los rituales ahora de purificación. No es el mismo ritual, no es el bautismo, no es la inmersión, ahora es la purificación. ¿Y cómo nos purificamos? Por la palabra. Eso es lo que nos enseña la palabra. Día tras día vamos cambiando nuestras cosas, nuestras actitudes y nuestras malas actitudes, nuestras buenas actitudes. Vamos mejorando por la palabra. Eso es la purificación. Ese es el migbet. ¿Ok? La pregunta es, ¿sobrevivirásela? ¿Sobreviviremos esa agua? Hay dos aguas que hay que sobrevivir. Primero la del bautismo, la de la inmersión y luego la purificación. Tenemos que sobrevivir eso. Esa es la pregunta. Una vez pasamos por este proceso, entonces viene la integración al reino, que es cuando te reciben con bombos y platillos. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te empodré, entra en el gozo del Señor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, no necesariamente. Sí. Ajá. Se vesten de blanco, se ponen las batitas y eso. Nosotros no tenemos ese reglamento porque en realidad no es necesario. Pero sí hay que ser modesto. No podemos ir, ¡ay, qué chévere! Entonces, tú sabes, todo flotando por el aire. Tú sabes, no. Tiene que ser vestidura modesta. La decisión de ir a las aguas es tu decisión. Usted decidió apartarse para el eterno. La decisión de entrar a las aguas, pasar por la prueba, es tu decisión. Y una vez sale, ahora eres anatema en el buen sentido de la palabra. Nadie te puede tocar. Y no se supone que nadie te toque. Ahora, tú mismo tienes que hacer el trabajo de purificarte y mantenerte, tomar la decisión de mantenerte firme en el eterno. Porque ahora no perteneces a ningún otro reino. Ya no estás sujeto a las regulaciones del mundo. Ya no estás sujeto a lo que el mundo hace. Ni tampoco estás sujeto a cómo el mundo quiere hacer las cosas. O sea, cómo el mundo te dice, no, si tú quieres buscar de Dios, tiene que ser esta forma. No, el ojín tiene una forma. Y este es el proceso. Nosotros estamos tratando de volver a esa forma original donde todo florecía porque el ojín lo hacía florecer en lugar nosotros con el sudor de nuestra frente tratando de que todo funcione acá en este mundo. Un día el Padre nos va a hacer, nos va a dar la bienvenida a su reino nuevamente. Y esa es nuestra fe, nuestra esperanza. Que en el fundamento es lo que nosotros creemos, que es la resurrección. La resurrección es la entrada a ese reino. ¿Por qué razón? Porque uno muere una sola vez y después viene el juicio. Si resucitas para vida es porque serviste a Yeshua, serviste a Elohim con todo tu corazón y te purificaste. Pero si resucitas para juicio es malo porque probablemente no va a ser bueno lo que va a pasar. ¿Ok?